Hola gente, sean bienvenidos otra vez a Pokémon Rojo Juego Grandoblog Ya no hay nada más que decir, solo que la liga está al otro lado de esa puerta Y mientras entrenaba, di unas cuantas vallas y se fue en el carajo Ah si, perdí algunas vallas, perdí 3 vallas Pero pues ya que, vamos a... Las vallas aranjas son un asco Vamos a darles... Unas cuantas vallas Semi inútiles, semi útiles Algunos Pokémon Y listo Ahora si, vayamos a la liga, antes quiero que vean el equipo Lo único que hice fue darle a los dos al nivel 45 Y solo Lana y Pad están al 46 Pero vamos allá Ay mente, quería hablar con la chica Ya no hay forma de salir Déjenme entrar Bueno, salí Esta es la liga Pokémon, yo soy Lorelie, el del alto mando Nadie me supera con los Pokémon que congelan Los movimientos que hielan son muy potentes Tus Pokémon están a mi merced cuando los congele Comencemos Comencemos Aquí está La primera entrenadora de la Elite 4 Un Dusklop Fantasma Lana Bueno pues Bueno pues O danza caos Porque son de nivel fuerte A mi me dio flojera ya seguir leveleando Y empezar a que se golpea a sí mismo Que se golpea a sí mismo Ya, idiota Bueno, llamarada Podemos quemarlo Llamarada, llamarada Uff Lo hizo muy Quémate Ah, se golpea Estoy teniendo mucha suerte Otra llamarada Y eso Uff No lo acaba Si como Te golpeas a sí mismo Qué co-onda Oh Dios Wow No es muy fuerte Rayo Se cura No estoy seguro Si restaurar todo También cura la confusión Bueno Enriquemos con rayo Wow Fue un crítico Wow Ya matamos el primer el primer pokémon Y aún no nos ha hecho casi nada Muy poquito Electabuzz Electabuzz Ponemos el flambo Electabuzz Espero que no tengan nada eléctrico Lá Por qué Sonic Boom Bueno, es fuerte Terremoto Terremoto, terremoto Uh, casi Sonic Boom Otro terremoto Esto estuvo fácil, pero es porque tenía La La ventaja de tipos ¿Quién sigue? Es la evolución de posiciones Permíteme un momento Perdonen por eso, pero tenía que asegurarme Que estuviera grabando Vamos, Terremoto Y no le hacemos casi nada Rayo confuso Voy a tener que cambiar Ah, espérate, ¿qué? Ah, la valla que tenía Bueno La valla que tenía flambo Era para quitar la confusión Uh, rayos Ahora sí tenemos un problema Ya no tengo cómo quitar la confusión Si te golpeas este mismo voy a tener que cambiar No quiero arriesgarme Estúpido Puño trueno Puño trueno Ah, ahí vamos a marco No me afecta el puño trueno Y aquí la demolición Y aquí la demolición Supongo que sí ¿Es siniestro normal o solo siniestro? Porque si es siniestro normal Pues ya valió Fue por cuatro ¿Quién sigue? Swampert Quiero ver una cosa Datos Velocidad de 64 90 Tengo una idea loca Sí, sé que flambo está a punto de morir Uh Es más rápido flambo Sí Imagen No será muy fuerte Sí, que fue fuerte Otro me va a agotar O sea, estoy jugándomela mucho Uy ¿Qué hará ahora? Imagen Aunque no vuelvo a usar imagen el maldito Que haga algo del estado No sé Que cambie Del estado Como hacer por rocío O cosas así Podemos seguir así Todo el día Oh Ah, sí Es que es la poción Tengo otro turno Uh Lo mató Mami, ya sube el nivel Perfecto ¿Estoy grabando? Sí, sí Estoy grabando Flygon Es dragón tierra, ¿no? Creo que marco sería buena idea Sé que marco tiene ventisca A ver Ventisca Metrónomo Y espero que no explote Dejo cruzado Uh, es fuerte Pero es metrónomo No se va a repetir Así que ataquemos con ventisca A tope Vamos, vamos, vamos A ver qué pasa Qué pasa Wow, lo mató Ja Wow, ganamos Bien Decimos alinear Esto no debería ser así Eres mejor de lo que pensaba Y adelante Pero la liga Pokémon Te reserva otra sorpresa Aunque no tenga legendarios Estaría muy cargado Que tuvieran Que me saliera Un Rayquiza Con enfado O un Dragonite Nadie va a morir De una vez les digo Vamos al siguiente Ay, me encanta esta canción Vamos a cambiar A Steven Yo soy Bruno Del alto mando Con un rugi Un rugi Un rugi Un duro entrenamiento La gente Y los Pokémon Pueden fortalecerse Siempre he vivido Con mis Pokémon De tipo lucha Y los he entrenado Yo mismo Takumo Os machacaremos Con nuestra gran fuerza Ja, ja, ja Se machacaremos Lo que no me gusta De Bruno Es que Ajá Aquí tiene Pokémon Tipo lucha Pero tiene Algunos tipos roca Tiene nonis ¿No? Tiene un nonis No, dos nonis Y Vitor Bueno, pues Fíjico Pudo haber sido Un Venazor Y eso ya era difícil Pero Ni Puño Meteoro Mira como me vale Pum Eliminado Que sigue Dame más Dame más Usarín Coño Tenía que hablar Tal vez sería padre Hacer Usarín Contra Usarín Creo que una vez Lo confundí Le dije Vertigo Lo vamos a enviar A Marco Espete Posiblemente Tengo las mismas técnicas Que mi Que mi par Rueda de fuego Y Hidrocañón Así que Vamos Demolición Hidrobomba Ah, sí Durante el entrenamiento Usarín Intentó aprender Hidrobomba Pero Hidrobomba Hidrobomba Nunca me gusté Hidrobomba Día de pago Vamos Creo que soy bien perro No sé Al carajo No voy a Terminar No voy a interrumpir Esta wea Sí podemos Camelio Ah, eso Me repite ¿No? El movimiento Es como otra vez Ah, me confunde Es como Conteneo 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 Ya no sé ni hablar No te golpees No te golpees No te golpees Tía de pago Que tienen que hacer Más cagadas Hay monedas Por todas partes Ya no está Confuso O sea Demolición Ok Me gusta Que se debilitó Y... Ah, casi De nivel Mascuarinia ¿Quién es ese Pokémon? Honestamente no recuerdo Ese Pokémon Enviemos A Lana Porque es Lana Patea traseros Pero ¿Quién es ese Pokémon? Ah, ya Mascuarinia Lo leí mal No sé Pero creo que lo confundí Con un Pokémon Fantano Y última llamarada Coño Tengo que usar la Pokéflauta Digo Él usa objetos Vamos a ver Pokéflauta Se oye así Porque le está Poniendo fast forward Metrónomo No hagas nada Estúpido Ve lo sagrado Bueno, no importa Ve lo sagrado Aún me queda una llamada ¿Verdad? Sí, dale ¡Hijo de Dito! No me los duermas Eh, tengo un despertar Es más rápido Despertar Está despierto Metrónomo Deja de Déjame atacar Coño Al menos lo desperté Mega patada Furia dragón Anillo digno Primero Furia dragón Porque puede que lo que tenga Sea peligroso Sofnífero Venga Me estás jodiendo Me estás jodiendo A mí El futuro campeón Despertar Uas Perfecto Si usa rugido Valió caca ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Hago un surf? Voy a topo con Anillo ¿Es en serio? No me No Putas Deja de estar Subnífero Metrónomo Con que no explotes Desgraciado Deseo oculto Lo que faltaba ¿Es que el deseo oculto? ¿Cuántos turnos tarda Deseo oculto? Creo que tarda dos Tengo que cambiar ¿Pero a quién? Mira cómo me tiene Estúpido Vamos a hacer Sors Creo que en dos turnos Subnífero Perfecto Ahora cambiemos No quiero Deseo oculto Es psíquico Si le da princesa Lo mata ya ¿Qué Pokémon? Ah ya se Lana Lana puede aguantar Un rayo Ah pero las púas Se olvide Lana Aguanta Metrónomo Metrónomo se puede usar Solo diez veces ¿Verdad? Bostezo No Deseo oculto Hizo realidad Dun 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 Ahí está Ahora hacemos Camarada Supersónico Falló Pero soy Tora Dale Dale No me jodas Espera ¿Qué estás haciendo? Oh Genial La Se acabaron los pepes Pero ya se reinstauró Voy a son restaurar todo Estoy hasta la Estoy hasta la madre De este Pokémon Literal Pero es que Es demasiado Metrónomo No explotes No explotes Bofetón lodo Oh oh Me bajó la precisión Qué marada Sí Eso ya Lo acabó Tuvo que matarlo Nunca te vi odiado Más de que Ahora odio Los tipos de insectos Bueno no es todo Otic Octillera ¿Quién es ese Pokémon? Perdone si no recuerdo Los nombres de los Pokémon Pero Ah ya Es el Pulpito Este rayo lo mata Si no lo mata De otro rayo Perfecto Muy estática Estoy seguro Que va a usar Un restaurar todo Es venenoso Me envenenó Porque no ha usado Restaurar todo Eso significa Que yo tengo tiempo Suficiente Para usar Gran sacados Gran sacados Eso lo confunde El veneno Me quita un poco No es tóxico Así que puedo aguantar Tóxico Te quita de cada vez Más y más Si aguantas Dime que te golpeas Tú solo Mira cuántos Cuellitos Ahora tengo que cambiar Lana Espinda Bueno Espinda Es normal Ah Marco está muy jodido Paz Se ha hecho daño Con las púas Se me olvidaron Las púas Espinda Hacemos tóxico Cola veneno Wow Pensamos en la misma Envenenar al enemigo Listo Espinda está envenenado Cada vez hará más Así que Ah pero vamos a ver Pues hacemos fuerza El ataque de Par Es increíble Ay no Me envenenó No es tan fuerte No está bien Pum pum Lo mató No lo dejó a uno Ya se murió Wow Estamos yendo muy bien Y eso que me faltó Levelear mucho El campeón Y el campeón Oh coño El campeón Yo ya había Yo ya había hecho Yo ya había hecho Mi trabajo Te espero en la Hasta el próximo desafío Coño Tiene su Pokémon dragón Esto es malo ¿Cómo se llamaba? Ya se me olvidó Kindra Kindra Ay coño Kindra Estoy seguro Ni que El rayo Podría matarlo No me importa Gastarme las hiperpaciones De todos modos Tengo Para explorar todo A ver Despertar Ay como Esta canción Es hermosa Pero bueno gente Creo que aquí Le vamos a dejar El video Entonces En el próximo Capítulo De Pokémon Rofuego Random Block Continuaremos la liga Y tengo Creo que empezaremos Con Par Pero bueno Yo soy Takumo Espero que les haya gustado Y Después continuaremos Adiós No Tengo un poco Coño